¿Qué pasa cabezas? ¿Cómo estamos? Yo soy el TitaSinta y estamos en un nuevo vídeo, sí, estamos en un nuevo vídeo de Surbimon Hoy se viene un gran día porque hoy vamos a hacer grandes, grandes cosas Antes de nada, ¿vale? Quiero comentaros unos ciertos grandes problemas que está teniendo YouTube estos últimos días De hecho hay un vídeo mío de ayer que tiene como 700 likes y tiene solamente 300 visitas O sea, YouTube va como el puto culo, o sea, que se ha quejado hasta PewDiePie, madre mía, PewDiePie Bueno, hoy quiero deciros que si realmente os gustan mis vídeos, que vayáis al canal Os suscribáis, ¿vale? Si no estáis suscritos, porque estamos muy cerca de los 60.000 suscriptores Y además os invito a que le deis a la campanita que pone al lado, o sea, que está justo al lado del botón de suscribirse Para que podáis recibir la notificación de cuando suba un vídeo Al igual que me sigáis en Twitter y en Instagram, que suelo publicar muchas veces cosas Y porque son para publicar cosas y sobre todo en Twitter y en Instagram Que estamos casi cerca de los 1.000 seguidores de Instagram Madre mía Bueno, hoy vamos a hacer una cosa muy interesante, ¿vale? Quiero decir dos cosas en este vídeo La primera de todas, ¿vale? Va a ser... a ver si me organizo con los botones que ya no sé Madre mía, madre mía, me estoy volviendo loco Como veis tengo un montón de huevo en el... en el inventario Y por eso mismo debemos de quitarlos Porque no queremos huevo, queremos Pokémon Madre mía, corte porque me ha entrado la tos Ay, la madre Bueno, vamos a ver, vamos a ver Tengo que cambiar... bueno, no Bueno, sí, qué narices Vamos a cambiar de Pokémon Y vamos a coger mis Pokémon potentes, ¿vale? Vamos a coger Pokémon fuerte, Pokémon saludable Y Pokémon que realmente molan, ¿vale? Así que vamos a coger, venga Vamos a coger Azuku O sea, a 50kaz, Azuku Vamos a coger Articulo Y vamos a coger a Lugui al nivel 100 Venga, a todos estos mismos Madre mía, tengo un montón de Pokémon que siguen sin estar al nivel 100 Madre mía Vale, ahora lo que vamos a hacer, ¿vale? En este vídeo va a ser Quiero ir a luchar contra la entrenadora Pokémon Que hay en lo harto de mi gimnasio Pokémon, ¿vale? Porque, como bien sabéis, tiene, o sea, un jefe definitivo, se supone Y tiene todo Pokémon impresionantemente chetado, ¿vale? O sea, todos los Pokémon que tiene son Pokémon realmente chetados ¿Qué quiero hacer en este vídeo? Vale, me faltan cositas que tengo que coger en casa Me gustaría intentar ganar a ese entrenador Pokémon Sin tener que usar todos mis Pokémon, ¿vale? Todos los míos están a nivel 100 Y los suyos están realmente muy chetados Voy a dejar cositas por aquí Y creo, vale, poción No tengo hiperpociones Si yo tenía un... Vale, sí, es que como he muerto también tantas veces que no tengo Madre mía Y no tengo piedras revivir de esta Bueno, vamos a dejar danza espada Descanso Vamos a dejar... Vale, aquí nada Porque aquí son palos de ataque Y aquí... Bueno, vamos a dejar aquí... Vamos a dejar... ¿Dónde está el cofre vacío de la basura? Madre mía Aquí mismo Vamos a dejar cactuses Vamos a dejar todo esto Comida voy a necesitar, pero no tanta Así que vamos a dejar... Venga, los pollos Los panes, perdón Vamos a dejar esto Vamos a dejar esto Esto, 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 esto Y los bloques me los llevo por si acaso Y el pollo lo dejo ahí Y esto fuera Y todo esto... Bueno, todo eso son cosas medianamente interesantes Así que, bueno, por cierto Bueno, no Voy a ir directamente a luchar No sé si tendré dinero Ostras, lo que sí puedo hacer Es llevarme todas estas cosas Que realmente no utilizo Que vienen siendo esto... Todas estas cosas Que realmente yo no voy a utilizar Y venderlas a un vendedor Que hay en la tienda de aquí Incluso podría vender ataques Que realmente no voy a utilizar Porque hay muchos Que no voy a utilizar Y con ese dinero Poder comprar pociones Hiperpociones Y todas esas cosas Para poder luchar Contra ese entrenador Pokémon Que está ahí arriba Que viene siendo Por decirlo de alguna forma Un boss, ¿vale? Vamos a ver Muy bien Aquí no hay vendedores ¿Dónde están los vendedores de esta tienda? Ay, la madre Se han ido de vacaciones Pues va a ser que no Va a ser que no Esto que es un entrenador Esto es un entrenador Madre mía Pues no voy a poder venderlo en este vídeo Así que tendré que ir a venderlo En el siguiente Así que Me la voy a jugar Voy a ver si Agapito Creo que tenía un revivir O algo así Por si acaso Porque queremos ganarlo O sea, realmente le vamos a ganar ¿Vale? O sea, le vamos a ganar Porque soy el puto amo Pero yo quiero intentar Ganarlo con mi primer Pokémon O sea, con el primero que lance Va a ser el que Gran detalle Para mí me lo quedo No hay aquí ningún tipo de revivir En serio, tío O sea, yo lo que quiero Es intentar ganarle Con mi primer Pokémon Que tiremos ¿Vale? O sea, los demás Pues como que También lo voy a tener que usar Al fin y al cabo Pero Bueno, no pasa nada Así que bueno Agapito no tiene Nada interesante Así que me voy A luchar Contra el señor Bueno, realmente A una señora ¿Vale? A una chica Lo que hay ahí arriba Y queremos luchar Contra ella Vamos a ver si le conseguimos ganar Estoy preparado Voy a curar mis Pokémon No sé si los he curado ya O sea, no lo recuerdo Tengo problemas de memoria Me pasa como a Dory Buscando a Nemo Que tengo memoria Bastante mala A corto y a largo plazo ¿Vale? Así que Jefe definitivo Que me hay de medio metro Lucha Ah, no Con el hacha no Lucha contra mí Madre mía Wiremer Pokémon de agua Contra Pokémon De tipo fuego Me va a reventar ¿O no? Ostras Que guantazo Le he dado Ostras Que guantazo Me ha dado Ay, la madre Bueno Por lo menos Me he cargado Y al primero Me da a mí Ah, que yo también Amigo Daños colaterales Hemos muerto Los dos Bueno Charizard Pokémon de tipo Fuego contra Huesome De tipo Bueno Es un tipo Psíquico Dragón Ostras Charizard Ostras Charizard La que me está dando ¿Por qué? Me ha podido Él pegar Dos veces Y yo a él Solo una Ay, la madre Velocidad extrema Y muero yo Ay, la puta madre Que me va a ganar Esfera oral ¿Qué dice? Que me ha matado De un Me cago en su puta madre Mátalo ya Eh ¿Sí? ¿Hola? ¿Qué está pasando aquí? Espérate Espérate Que el charizard Se ha vuelto Loco No Me lo puedo Creer Que palizón Que me ha metido Me ha partido Por la mitad Ay, la madre Me ha pegado Un palizón Que ahora mismo No sé dónde Esconderme Vamos a ver Ostras El Bobby Que se me cae El Bobby A ver Vamos a quitar esto Y vamos a ver Si tengo algún Pokémon Más interesante Que todo esto Porque Madre mía Madre mía Es que todo esto Ni lo he visto Es que no me ha dado tiempo A ver Pokémon Interesante Si es que no tengo En verdad Si es que no tengo No tengo Madre mía Y todas esas cajas Están vacías Lugia Nivel 70 No me interesa Mew Es que A ver Mew Y Pene de Noni Al menos que Vamos a hacer una estrategia Voy a quitar A Lugia Por ejemplo Venga Vamos a quitar a Lugia Y voy a sacar Primero a Diplosion ¿Vale? Primero ella me va a sacar Wildmare Ah no De hecho Vamos a sacar No, no, no Vamos a sacar Directamente A Este Y vamos a intentar ¿Por qué no me deja hacer ese ataque? No me deja hacer Amigo mío Es que no está curado del todo A ver Poder pasado O sea Es que no lo he curado Soy gilipollas Bueno Está casi muerto Ahora Anticura Es que todo esto no son ataques Vamos a hacer la anticura ¿Vale? Para que no pueda curarse Vamos a cambiar De Pokémon Vamos a sacar a Diplosion Diplosion Le va a hacer Bueno Diplosion Si sigue vivo Le va a hacer esto Muere Y ¡Ostras! Infernape Este no me lo había sacado antes Ay la madre Que me lo ha reventado Que me lo ha reventado Que imposible ganarle Toma Uy casi lo mato Pero ¿Por qué me pueden atacar dos veces? Mátalo por favor Tomad por culo Infernape De los cojos Ostras Este es el que más miedo me da Normal Venga Vamos a hacer Lo siguiente Espero Voy a hacerle Canto mortal No Me ha dado tiempo Ha fracasado Mi Que estrategia La puta madre ¿Qué le pasa a este Charizard? Onda mental Esfera oral Bueno Por lo menos no Es que no le he hecho ni daño No le he hecho ni Yo me ¿Qué le pasa a este Charizard? ¿Qué ha comido? ¿Qué ha desayunado? Rayo solar Si es que no le hago ni daño Si es que me lo Este Charizard se ha tomado algo Se ha tomado algo raro Está dopado A mí no me cuenta historia Rayo hielo Joder hermano Me lo ha vuelto a reventar Último intento Venga Último intento Vale Wildmare No un Pokémon Digamos Muy difícil de matar Vale O sea Wildmare Pero ¿Por qué me consigue pegar dos veces seguidas? Y no lo mata Y me ha matado Madre mía Madre mía No O sea No me lo explico No me lo explico Es que no lo entiendo Vale Lo he conseguido matar ¿Vale? Este Infernape Supongo que será un Pokémon De tipo fuego Joder Pero si es que me ha dado un golpe Y casi me mata ya Y me lo ha matado Ay la madre Vamos a sacar a Vamos a sacar a Mewtwo Y Mewtwo va a hacerle una onda mental Joder hermano Ostras me lo he cargado Charizard No Charizard otra vez No Charizard otra vez No me haga eso Uy Ostras Ahora le he hecho daño Esfera oral Ay la madre Me la tengo que jugar Por favor Penedononi No muera la primera Si le hago Canto mortal No se lo hago Es que no lo consigo Esto es imposible Madre mía Articuno me lo va a matar Otra vez de un guantazo Igual que ha hecho antes Rayo hielo Ni de polvo Ven Ni de polvo Si es que no me da tiempo Ni de atacar Si es que no me da tiempo Venga Zuku Hazle Con la ferria Ostras Le he conseguido pegar Con la ferria de nuevo Ay la puta madre Me ha vuelto a reventar Me cago en ti Enano de mierda cabrón Pequeño enano Nixaurus Hijo de puta Bueno Espero Que os haya gustado Este vídeo Que ha sido bastante lamentable O sea me han reventado el orto Me lo han abierto Y ha dicho Hola Y me ha reventado el culo Ay la madre Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Que le deis un gran like Un comentario muy sexy Suscribirse al canal Si no lo estáis Tenéis mi twitter Mi instagram En la descripción de este vídeo Y nada Espero que lo veamos En la próxima Chao chao